hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí pues mira como yo siempre les digo el maquillaje siempre es de práctica de ir como actualizando tus técnicas qué es lo que te gusta qué es lo que no te gusta entonces ayer estaba viendo un vídeo no sé cómo se hizo su apellido pero se llama wayne no sé si es goss joss algo gas no sé cómo se pronuncia su apellido y este chau tiene vídeos bien padres porque son como cortos concisos y siempre son sobre técnicas o cómo aplicar el producto y pues ayer vi uno sobre cómo aplicar el contour blush y el iluminador de una manera que se vea más estructurado de ir construyendo el producto y que todo se vea como más angular para que tu cara se vea más entonces hoy vamos a probarlo a ver qué onda les voy a dejar el link de ese vídeo en la cajita de descripciones entonces lo que dice él a grandes rasgos es así como pones tu contour de esta manera o tu bronzer de manera angular así mismo debes poner tu blush y tu iluminador porque si pones el contour de manera angular pues estás haciendo como aquí verdad enmarcando un poquito resaltando el huesito este de las mejillas y luego si pones tu blush de manera circular que es lo que hago yo por ejemplo lo circular tiende a agrandar las cosas entonces como que estás cortando pero luego agrandas como que no tienen lógica entonces lo que debes de hacer en teoría es poner tu contour debajito del huesito y luego tu blush un poquito más arriba pero en esta dirección también y tu iluminador también un poquito más arriba no tan diferente para que parezcas napolitano pero sí como uno arriba del otro mezcladito y toda la cosa se supone también otra cosa de las que menciona es hasta dónde llega tu blush por ejemplo el contour pues ya sabemos que entre unos tres dedos de distancia de la comisura de tu boca verdad el blush tiene que llegar más o menos como a la comisura de tu ojo como esta altura un poquito más atrás del contour o el bronzer para que no se vea como sucio o lodoso y el iluminador más o menos también como el blush como que el iluminador no es tan importante porque es claro entonces es más fácil de mezclar como lo claro con lo rosita meloncito el color que sea tu rubor a mezclar tu rubor con el bronzer que son colores como brillantes con colores oscuros como que ahí no se combina muy bien entonces ya dicho esto vamos a hacer esa técnica dice que esto es meramente en productos en polvo porque cuando tienes productos en crema como que es más fácil mezclar todo sobre todo tu contra que como lo pones primero y luego arriba pones tu base como que es más fácil los voy a acercar un poquito más se supone que esto te va a dar como un poquito más de estructura en el rostro y aquí por ejemplo ya se está viendo un poquito más definida esta área que es lo que siempre queremos a lo mejor ya no tengo tanto problema con eso porque yo si tengo marcado mi huesito es de mis pómulos se me olvidó el nombre entonces yo no tengo tanto problema con esto lo aplique muy arriba ahí voy lo aplique muy arriba pero por ejemplo si eres de rostro redondo o a lo mejor que es un poquito más cachetoncita si es recomendable como buscar la técnica que mejor te vaya a servir pues para que tu rostro se vea un poquito más afilado que al final del cuento eso es lo que todas queremos siempre ok ok ahí se está viendo la verdad yo toda la vida toda la vida antes de saber maquillarme como ahorita desde que tengo como 15 años que es cuando me maquillaba siempre me he puesto el rubor en esta parte de aquí siempre siempre entonces no sé si me va a encantar la técnica de este muchacho pero pues de esto se trata de bronzer estoy usando este de nars es en el tono laguna después blush para blush voy a usar este de bisou en el tono 02 no en el tono 20 coral entonces vamos a tomar poquito blush y se supone que debe de ir como que muy acá en la cien no sé por qué que se supone que te va a dar un efecto como más estiradito y más definido según lo que dice este muchacho entonces más o menos es aquí y hasta la comisura de tu ojo que me voy a agarrar y me voy a agarrar una mancha más pequeña ah ah lo siento mucho pero tengo que recorrer tantito tantito el bronzer dar un poquito de color aquí solo un poquito solo el remanente solo difumine no agregue más producto se ve muy napolitanesco voy a pasar nuevamente con el bronzer solo para mezclar ambos productos no agregue más producto ok por último voy a agregar un poquito de iluminador este también es de bisou ya se ve ahí el hoyito el iluminador es el 02 y este va a ir más o menos también como a la altura del blush me voy a pasar una brochita limpia sin color solo para difuminar un poquito aquí es que en cámara se ven bien diferentes los colores o sea como que aquí me lo veo normal y luego en cámara lo veo así como bien café y bien rosa ok si si tiene mucha lógica la verdad si mi rostro se ve más estructurado que si hubiera puesto el blush aquí en esta parte porque si me da como que mi lógica es como que si es cierto si estoy haciendo algo angular y quiero marcar mis pómulos como porque pondría algo redondo para hacer más grande el rostro o sea si si me si me entra en el cerebro eso sin embargo estoy tan acostumbrada a verme esta parte como de algún colorcito a veces solo me pongo el bronzer hasta acá para verme como que algo aquí entonces me siento bien rara no no creo que se vea mal solo creo que a lo mejor lo que podría ser es tomar un poquito de bronzer bien poquito y aplicarlo en esta parte solo para que se vea un poquito de color y así mantener lo angular de aquí el blush y el iluminador el iluminador aquí arribita si si me gusta porque realmente el iluminador o si tú sales al sol y todo lo que tú quieras esto es lo que te brilla no acaba ni nada es esta parte de aquí el iluminador no tengo ningún problema el bronzer tampoco pero donde poner el blush que es lo que el más enfoca y es lo que pues a veces se ve ahí como medio raro según su experiencia es lo que me está haciendo ruido a mí pero porque yo desde siempre me he puesto el blush aquí entonces creo que le podemos dar una oportunidad a esta técnica irla probando porque así es todo no o sea no la primera vez que lo hagas te va a gustar o te va a desgustar entonces tienes como que a ver hoy vamos a intentarlo otra vez a ver qué onda andar en el feeling de intentar cosas entonces no creo que se vea mal creo que es más como de acostumbrarme un poquito a lo mejor un tono diferente a lo mejor algo no tan rosa algo más melón podría funcionar también no sé le vamos a seguir dando oportunidades la verdad es que este chavo tiene videos bien padres todos sus como tips tienen como un trasfondo no es como que hay porque yo lo digo siempre lo ven alguien más siempre es como que es que leí esto tal maquillista lo hace y son como lo que yo estoy haciendo que él dijo y lo estoy probando él lo hace y quiero suponerme que lo hace con clientas entonces por eso dice de que esto se ve mejor en fin este fue el video de hoy la verdad es algo que quería probar me sigo yo viendo en el espejo porque como que si me gusta pero no me gusta ponganme en los comentarios que onda les gusta o no les gusta así hacen la técnica ustedes lo hacen como yo que se ponen el rubor aquí pruebenlo en casa les funciona o no les funciona si veo la diferencia la verdad si veo como más estructurado el rostro pero hay algo que no me encanta que es como la falta de color aquí como que ahorita ya lo arregle tantito poniéndome poquito bronce aquí ya lo arregle ahí tantito ya me siento más como yo pero si vamos a seguir intentando chequen los videos de este chavo están bien padres son en inglés pero están muy padres la verdad tiene información como muy útil y pues nada espero que les haya gustado este video no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima, bye bye